Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Clau y el día de hoy les voy a compartir cómo hacer un gorro para proteger el cabello mientras dormimos. Una de las cosas más importantes es el tipo de tela. Debe ser una tela satinada para el interior del gorro. La parte de afuera puede ser la tela que quiera. Primero hay que hacer dos círculos grandes para el cuerpo del gorro. Para esto necesitas doblar tu tela en cuatro y trazar la medida del radio pivoteando desde la esquina del doblez. Mi gorro tiene un radio de 30 centímetros. Ya que marqué la línea, usé alfileres para que no se mueva mi tela y poder cortar. También voy a cortar una tela para la circunferencia de la cabeza, donde pondré el elástico. Esta será de 120 por 10 centímetros. Ya que tengo mis piezas, voy a juntar con alfileres los dos círculos con el frente de la tela hacia afuera. Y ahora sí voy a coser. Lo primero que voy a hacer es juntar los dos extremos de la tira para hacer un círculo. Si no te alcanza tu tela, no me importa, lo puedes hacer en partes. Por ejemplo, yo hice dos de 60. Únicamente le añadí los centímetros de costura. Lo siguiente que voy a hacer es hacerle una costura para fruncir a mis círculos y así dejarlo del mismo tamaño que mi tira. Para hacer la puntada de fruncido no es necesario que el hilo sea del mismo color de la tela, al contrario, es más fácil si es de otro color. Hay que elegir una puntada más larga. En este caso yo uso entre 4 o 5 en vez de 3, que es lo que normalmente uso. Vamos a la primera entre medio y un centímetro de la orilla. Hay que dejar un tramo largo de hilo y no hacer remate para que podamos jalarlo y hacer el fruncido. Cuando acabes la puntada también hay que dejarle un tramo largo de hilo para poder jalarlo para hacer el fruncido. El segundo lo vamos a hacer de la misma manera entre medio y un centímetro después de la puntada anterior. A la hora de jalar los hilos para el fruncido elige el mismo, ya sean los del frente o los de atrás. Ahora solo hay que empezar a jalar para ir hacia el fruncido. Puedes guiarte de la tira que ya hiciste para ir viendo cuánto es lo que necesitas fruncir y que embune. Aquí ya uní el círculo con la tira. Entonces ahora solo voy a coser. Probablemente te haya quedado con algún hilo de guía para fruncido por fuera, pero no importa, después de hacer esta costura este se puede descoser para que no se vea. Ahora lo que vamos a hacer es por esta parte hacer una costura guía. Esto lo aprendí cuando hice mis pijama Harlow's de Gertie. Lo que hay que hacer es pasarle una puntada a un centímetro o un centímetro y medio desde la orilla para que así podamos doblar y planchar en nuestro siguiente paso. Ahora voy a planchar doblando por la costura guía que hice. Una vez que planché todo el perímetro voy a doblarlo a la mitad, pasándome unos milímetros de la costura. Fijo este doblez con alfileres para también plancharlo con facilidad. Y así todo alrededor. El propósito de pasarme de 3 a 4 milímetros es que voy a coser por esta costura. Y ya que lo tengo listo voy a la máquina. A la hora de coser hay que dejar una apertura para poder introducir el elástico después. Antes del siguiente paso tengo que cortar el elástico para el gorro. De esto no tengo medida ya que lo miro sobre mi cabeza y dejo un pedacito extra para la unión. Ya que corté mi elástico voy a ver de cuánto me dio mi tira y es aproximadamente unos 4 centímetros. Ahora, como yo quiero que mi elástico quede pegado acá y aquí se haga un holand, voy a pasar un pespunte por aquí. Voy a dejarle 1 y medio centímetros para el elástico para poderlo meter sin problema. La diferencia son 2.5 centímetros. Entonces voy a medir para ver dónde es, dónde tiene que pasar el borde de mi tela. Sería aquí. Y ya después de esa puntada podemos poner el elástico y para eso solo necesitamos un segurito. Hay que cuidar que no se nos vaya a meter el otro extremo del elástico. Y ya que lo sacamos hay que cerrar el resorte. Y ya para finalizar hay que cerrar el espacio que dejamos para meter el elástico. Puedes hacerle modificaciones si no te gusta exactamente como el mío. Por ejemplo, puedes hacerlo la más grande, más chico o quitárselo y que quede únicamente donde esté el elástico. También el largo. Si no te gusta de este largo, sientes que es mucho para ti o muy poquito, puedes cambiar la medida cuando estés haciendo tu círculo. En vez de 30 lo haces menor o mayor. Muchas gracias por ver este video. Yo sé que no es un tema o un proyecto que esperarías ver en mi canal. Pero estoy intentando integrar otras cosas que me gusta hacer. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Y no olvides dejar tu comentario. Y dime si te gustaría ver más videos de este tipo. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.